Tuve que haber imaginado que me hubiera gustado Llevarte apretadita yo en el autobús Caramba que lento andaba Cuando te dejaba meter Cada vez que te miraba Porque tal en la carretera Estabas tan re bonita Que caramba chiquinita Dije Dios me brinda Que me pares y me paro Porque tu comita Metió en los alberos Nunca te adentré Estabas tan re preciosa Que no le mando por los alberos No lo sabía, ni siquiera imaginaba Que tu peor asistada Se roba el dueño contigo Porque te guste Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no rume Y haber imaginado que me hubiera gustado Porque tú me gustaba Tanto ya un montón Y agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no rume Y haber imaginado que me hubiera gustado Llevarte apretadita yo en el autobús Y haber imaginado que me hubiera gustado Caramba que lento andaba Cuando te veía venir Manga Cada vez que te miraba ¿Qué tal la terminal? Anda Estabas tan re bonita Que caramba chiquitita Dije Dios me brinda Que me pares y me paro Porque tu mamita Me echó las alberos Nunca me aventé Estabas tan re preciosa Como luna Estabas tan re bonita Pero no sabía Ni siquiera imaginaba Que tu peor es nada No te enojo Yo me tira Porque te guste Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no rume Y haber imaginado que me hubiera gustado Que tú me gustaba Tanto ya un montón Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no supe Ya no me imaginado Que me hubiera gustado Llevarte apretadita Y haber imaginado que me hubiera gustado Agarra la onda Agarra que le empataba Cuando debería venir Agarra la onda Lupe Cada vez que te miraba Con que tal ya te reina el mapa Estabas tan re bonita Que caramba chiquitita Y dije Dios Permita que me pares Y me paro Porque tu mamita Que yo no supe Pero nunca Me alenté Y estabas tan re preciosa Como luna Como rosa Pero no sabía Ni siquiera imaginaba Que tu peor es nada Sería la onda Yo contigo Porque ni te quise Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no supe Y haber imaginado Que me hubiera gustado Que tú me hubiera gustado Que me hubiera gustado Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no supe Y haber imaginado Que me hubiera gustado Que me hubiera gustado Que me hubiera gustado Que me hubiera gustado Y en el autobús Agarra la onda Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no supe Y haber imaginado Que me hubiera gustado Porque tú me gustaba Que te haya gustado Que me hubiera gustado